Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Muy bien chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos un nuevo opening, que en este caso no lo he dicho, porque esto lo estoy grabando ahora mismo en directo como estáis viendo por aquí Está la gente de Twitch, hablando con la gente del futuro de Youtube, esa es la cámara, que tengo ahí dos y estimulando a la que no es No lo he dicho, pero este va a ser el primer opening de la nueva temporada, así que, ¿qué les andrán en este caso a nuestro compañero Rindy? Que bueno, me ha dicho, en este caso Rando, ¿vale? Que lo sigamos, bueno, que vayáis a verlo a su canal de Twitch, ¿vale? Su canal de Twitch es Rando, literalmente son cuatro os y un guión bajo, barra baja, ¿vale? En plan Rando cuatro os y guión bajo, yo os he dicho, digo, si queréis que te haga promoción en Twitch, compañero, pon tu nombre normal No hay todas esas cositas, pero bueno gente, vamos a ir viendo ya esta cuentita ¿Por qué no me deja ir para allá? Hola, no me deja ir para abajo Déjame abrir la cuenta Inicio, no me deja ir para abajo, ¿qué ha pasado? ¿Se ha pillado? Ahora, madre mía, se le ha pillado Vale gente, estamos abriendo en este caso la cuenta en PS5, en PS5, así que, 78 alfapack Allá que vamos, y sí, le han puesto un abandono aquí por toda la cara Y me imagino que es porque le he dicho que le habría oído la cuenta y estaba en partida y se ha salido Parece ser, la verdad Vale, tiene 78, de los 78, ¿cuántos creéis que van a ser legendarios? O mejor, Black Eyes, yo digo que de los 78, van a tocar unos 5 legendarios Y unos, claro, iba a decir 7, Black Eyes, no, 7 morados Pero Black Eyes, 3, la verdad Mira, vale, a ver Bueno, esta está guay, es bonitica, pero no es un Black Eyes Por cierto, ¿estáis a favor de que se meta a la tienda los Black Eyes para que se puedan comprar? Porque eso fue algo que dijeron, no sé si fue una filtración o de si era una propuesta ¿Vale? A ver que ha tocado alguien que es el legendario ¡Ojo! ¡Qué guapo! Oh mira, me gusta, me gusta A tope de power Bonito, me gusta, me gusta Siguiendo con el tema este Dijeron de poner en la tienda un bundle Al igual que sacaron un bundle de temporadas anteriores Así de skin que ya no está en ETC Pues dijeron lo mismo Pero de los Black Eyes ¿Vosotros estáis a favor de que hagan lo mismo? Pero, ¡hola, qué guapa! ¡Ojo! Mira, Manolita ¡Qué bueno! Este me gusta, está guapo ¿Vosotros estáis a favor de que se metan un bundle para comprar con todos los Black Eyes del juego? Yo no, tío O sea, no sé, es algo bastante exclusivo Y de hecho, estoy hablando con Pablo Le dije, Pablo, digo ¿Te traes la noticia esa? Que decían que querían meter el tema de los Black Eyes a la tienda, etc. para comprar Y le dicen A mí me gustaría, tío Pues mira, primero ¡Olé! Los caracoles Pon una escopetilla Bonito, bonito, bonito Bonito Pues él me decía Sí, a mí me gustaría, tal y cual Y aquí viene el segundo ¡Vaya, vaya, mierda! Que esto se ha morado Y yo le dije, tío Digo Pero entonces, ¿para qué? ¿No está como achata la pantalla o es así? Es chiquitilla la pistola, ¿no? Le dije, tío Pero entonces, ¿qué motivación tiene la gente para el tema de abrir alfa pack? Porque literalmente, si vosotros actualmente abrís los alfa pack Es 100% para que os toquen Black Eyes ¿O no? Bueno, a ver, un 95 El otro 5% es que te toque alguna cosa así nueva o legendaria, etc. ¿Vale? Pero el 95% de la gente Lo abre literalmente para que le toque algún Black Eyes Si tú puedes tener los Black Eyes en plan de normal Le quitas toda la exclusividad a eso, ¿sabes? ¿Cuántos van ya con legendarios? Mínimo dos, ¿verdad? Ese lo he quitado porque suele salir bastante, ¿vale? Y por cierto, como es el primer opening de la nueva temporada ¡Oh, mira! Me gusta el casco que llevas, ¿eh? Ese es el del Battle Pass Muy, muy guapo Ese está guapísimo, tío, de hecho ¡Uf! Ah, bueno Y voy a decir Ah, digo Qué pena que tenga el tema del Elite comprado en ella Pero no O sea, ¿lo tengo comprado? Sí ¡Oh, qué guapo este! Así en plan negro y todo, todo Está bonito Tengo el Elite comprado en IQ Pero claro, cuando salga la personalización de Elites Podría ponérselo ¿Qué es esto? Bueno, a ver, está guapo, ¿eh? Personalmente me gusta ¿Vale? No se le ve abajo Pero bueno, es una gárgola Pero bueno, es como un dragón marino y tal ¿Vale? Mola, mola bastante Y este creo que Al menos yo nunca lo he visto Sinceramente Si alguno lo ha visto, por favor Que lo digas por aquí ¿Vale? Porque yo no Sinceramente no Esto es Un mojonaco De momento llevamos un Black Ice Pero no pasa nada Porque aquí viene el segundo para Rando Míralo Si es que soy una máquina ¡Qué máquina, chaval! Pues mira ¡Ea! Perfecto Venga, el tercero ¿Dónde viene el tercero? Ahí está mi gente Y por cierto Podréis enviar vuestras cuentas Bueno, me podéis hablar Para el tema de abrir cuentas de Alpha Pack Al correo que tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Donde que al menos eres un genio Más vale que le des 5 ¡Ay! No sé qué pone ¡Ay! Madre mía No sé qué dice Nada, no pasa nada No es de caso que le dé 5 Black Ice A ver, llevamos 2 Tu amigo se acaba de conectar ¿Pablito? ¿Clavo un clavito? Me extraña Vale, llevamos 2 Black Ice En En 23 24 Que no sé cuántos había Aquí viene No creo que sea ¡Ah! Pues sí que viene ¡Ole! 3 3 en 27 Pues de momento Sí, 2018 Sí, 2018 Creo que fueron 2017 No lo sé Pero antes de eso La gente Ahí comprándose las cositas Apoquinando ¿Eh? Como los valientes Ahora no Ahora es más fácil Pero claro Antes era más complicado Cuando pusieron el tema de Alpha Pack Porque no estaba el Battle Pass Con el Battle Pass Te meten 30 Alpha Pack De gratis cada temporada Y de esos 30 ¿Cuántos son legendarios Y cuántos son morados? Y de esos morados Y legendarios Te suelen tocar cosas Bastante guapas, tío No en este caso, ¿no? Vaya, mojón ¡Eh! No, ese No, no tengo yo aquí Esto aquí arriba ¿Ves? No, a mí No, no me ha llegado El mensaje de Ubisoft Diciendo que Caramelo aquí iba No, no, no De momento van 3, ¿no? Van 3 Esa, dice Pero desde el directo Dadle follow A Melo Perros Mira que le he dado Bueno, claro A ser verdad ¿Qué cojones le he dado, o sea? He puesto para ello Una notificación Nada más empezar En plan No quiero saber nada de nadie No me digáis nada Y parece ser Pues que sí que lo da La verdad ¿Ves? Es que tocan muchísimos ¡Hostia! ¡Qué guapo el Trinomosaurio! El Trex No vea tú Este mola, ¿eh? Pero todo Bueno Esto me ha hecho acordar De Willyrex Y de Willyrex Me ha pasado a Luzu ¡Ha sido padre! ¡Qué fuerte! ¡Ha sido padre Luzu! ¿Cómo os quedáis? ¿Quién crees que va a ser Siguiente en ser el padre? ¡Ojo! ¡Ojo el Frank! ¡Tómale! ¡Tómale! Muchas gracias, compañero ¡Ole, titán! Hoy nos está hablando Con Kirsa El tema de Kirsa ¿Quién crees que será El siguiente en ser padre Así de la pandilla De ellos tal y cual? Zarista Latonado Y hemos estado hablando Y digo ¿A lesbis? Digo no Digo ¿A lesbis con Arogyz? No Porque acaban de empezar Llevan muy poquito tiempo Tal y cual, ¿sabes? Y hemos dicho Vegetta Digo Y además lo ha dicho ella Dice Yo creo que podría ser Vegetta Y yo creo que tendría Al niño Sería padre Y nos enteraríamos La verdad Porque Vegetta Es mucho más reservado Es mucho más ¿Sabes? Aquí ahora sí que sí Me llegan ¡Ay no! Me confundí Es en el siguiente Lo siento En el siguiente No Este era Este era ¡Ay! Estos amigos se van a conectar Venga Se van a conectar a todo el mundo Todos los amigos aquí ahora De rando se van a conectar ¡Qué casualidad! No se conectan nunca para jugar Ahora se van a conectar todos Yo creo gente Que sería Vegetta El que El que tendría Un niño Bueno El que Fue ese padre en este caso Eso sí Yo creo que nos enteraríamos Nos enteraríamos Cuando el niño tuviese Cinco años ¿Sabes? Y el triple siete Como se le reconoce O Lobos No Lobos ¿Cómo se le llamaba? Ah Lobos nocturnos Lobos nocturnos ¿No queréis gente que vuelva Karmalan? En plan así Con más gente Tal y cual Porque sí que siento Que me he estado viendo La serie de ellos De Vegetta y Willy Y está guay Porque mola ¿Vale? Porque mola así y tal Pero Como que no estaba también Muy chulo el tema De ver más historias Tío Magas Magas Station Ok La verdad Ok Pues let's go Por eso muchas gracias Hola compañero San Jacobo Welcome Welcome Si San Jacobo Entre comillas Porque tiene ahí Cinco, tres, cuatro No sé qué Grisáceo ¿No tienes estas Rando? ¿No tienes estos camuflajes? Literalmente Estos son los camuflajes Que siempre me compro En todas las cuentas Porque son Camuflajes universales Y se los puedes poner a todas Vale Veinticinco Le han salido Tres Yo te digo Le va a salir si acaso Uno más Es que por estadísticas Que son un poco En fin Fuentes Mis cojones ¿Sabes? Tal cual No creo que le sacan Más de cuatro Black Eyes Tío Que son muchísimos ¿Sabes cuánto era la media Antes de De temas Black Eyes Y tal? O temas legendarios Al menos mi media ¿Vale? De temas estadísticas De todas las cuentas Que habría y tal Era un legendario Cada veinticinco Veintiséis Alfa pack ¿Vale? Si no recuerdo mal Ahora Cada No sé Salen tres En veinticinco O sea Cosa así Pero por el tema De los Battle Pass Un aumento Aire de la montaña ¿Eh? O uno cada cincuenta Era antes No lo sé Es que no sé Si era uno cada veinticinco Uno cada cincuenta Vale Faltan veinte ¿Cuántos creéis Que le van a salir? Comentadlo por aquí Bueno Como estáis viendo en el chat Vale Otro legendario más Que guapo ¿No? ¿Y este casco? Que chulo Este es nuevo Como mola ¿No? Casco cerebral Tío Oh Bonito Bonito Este es nuevo gente ¿Vos lo habéis visto alguna vez? Vésela aquí una casturita Pantalla a tope Mira, mira Está guapo ¿Eh? Mira además con el Esto aquí de mod Y tal y cual Vésela aquí una casturita Ahí está Pongo ahí eso Ya está ¿Ves? Es que Full contenido A tope ¿No es nuevo? Me tocó hace mucho Vale Mira ese tío Ah pues está guapo tío Yo no No lo he visto nunca La verdad Mola Por lo tanto Tengo puesto de 60 FPS Pero creo porque no Ha utilizado a Play 5 ¡Hostias! ¡Estremenia! Eh Vodka Que guapo este ¿No? Uf Hay de la madre patria A tope Davai 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 Mola Todo Tío Me ha gustado Me ha gustado Ese me ha gustado Vale Si acaso Caramelosos game Por tu culo Que lo disfruta chaval Eso no debe ser A la misma noche Y además bueno Como dice Narco Si no nos miramos a los ojos No pasa nada ¿Vale? Madre mía Ven aquí tu amiguito ¡Ojo! Que guapo Le describe retro Tiene una coleta Ah no Pensaba que una coletina Chacho No que guapo tú Mira Que guapo este tío Que chulo Además si parece muy Muy para Para el checo Si muy de De zona tropical Con esas No se Esas palmeritas Si no se que No se cuanto Me gusta Me gusta Bonitico Parce Es que Si creo La verdad Nunca entendré esto Por cierto Ayer vi Que están vendiendo El bundle ¿Vale? De la temporada esta De Crimson Heist A 6.000 créditos R6 O 250.000 chapas Que si que es cierto Que son Para todo el personaje Del juego Por ejemplo Antío Que es un camuflaje Que ha literalmente Copia y pegado De todo ¿Sabes? Que es Black y rosa Ojo El patidifuso Madre mía Pobrecito Así se han quedado Tuve la contestación Que les he dado A estos chavales De aquí Patidifuso ¿Cuántos quedan? 10 13 Pues ya sabes Agarra la que me crece ¿Vale? Esa Y encima Un pedazo de Black Ice Para el MP5K Tope let's go Vale gente 4 Yo creo que no va a salir Nada más ¿Vale? O sea 4 es como La media De siempre ¿Vale? Luna de invierno No creo que saca nada más La verdad Demasiado Te das cuenta ¿No? Primero te insulta Y luego dice que le salude Salúdate Esta Toma Perro En serio Porque hay gente así De absurda Y por desgracia Y por desgracia gente A A los que quieren llamar atención ¿Vale? Se les escala muy fácil Y lo único que quieren es eso Atención ¿Vale? Primero van de buenas Hola que tal No se no se Cuando luego te insultan Y luego cuando les contestas O sea cuando les contestas Dicen Ah no era de broma Era para que me contestaras Ah si soy tu fan Venga A tomar por culo Venga perro Si, si, si Venga amigo Acostate papá Acostate No Rando Estás teniendo muchísima suerte Tío Has tenido 5 En 78 Y encima Bueno Eres nivel 122 Tío ¿Cuántos blackkies tienes? Porque te han tocado 5 Y tampoco hay muchos blackkies ¿Eh? Creo que son un total de Tengo un día que hacer la cuenta 15 20 ¿Cuántos blackkies hay en total en el juego? ¿Alguien lo sabe? 20 Es que no creo que haya 25 ¿Eh? Dice What the fuck Creía que me iba a tocar solo 2 Es que te han tocado 5 ¿no? ¿O son 6? 5 Hmm En fin Aguas de sombrita Quedan 5 Pues ya sabes Vale La La buena dicha Ah coño Tío Estaba esperando ¿Qué pasa tío? ¿Hay 25? Es que yo creo que son eso Entre 25 y 30 Sí Pues tío Que tal de tocar en una sentada En ese 78 alfapack Un total de 5 Oh que guapo Pero no creéis vosotros Que deberían sacar Este mismo chibi En plan Esta misma forma de diseño Y tal Pero en la vida real Estaría guay tío No sé Estaría bastante chulo Que lo tuvieras tanto en el juego Como en la vida real ¿Sabes? Vale Este podría ser Uh Vale No, no, no Quedan 2 Vale Quedan 2 Pues let's go Vale Pues gente ¿Creéis que en los últimos 2 Va a salir algún legendario O morado O un épico? Yo creo que No Aunque sí que es cierto Que a ver No me he puesto a pensar Así a nivel general Pero ¿Ha tocado algún legendario Tocho? No, ¿verdad? Si acaso la cabeza Esta de mocia Así que no sabemos Si es nueva y tal Porque bueno Ya sabes que la gente Es muy troll Y si algo ha salido Hoy hace un minuto Hay gente que lo tiene De hace 2 años Vale, segurísimo Así que bueno Tampoco te puedes fiar de eso Yo no creo que salga nada más La verdad Si, el de la del principio Ya, pero a ver Ese está guay Pero Bueno, si es verdad Ese está guay Ese está guay Ese no sé si es nuevo y tal Pero bueno Y el último es 3, 2, 1 Y... Oh, legendario Vale, legendario Y de momento No le ha tocado nada repetido Yo creo, eh Pues aquí va Tu último Bueno, el primer repetido Nah Vaya caca Literalmente Esto lo pusieron hace 4 temporadas 3, 4 temporadas 2 temporadas Al principio sería A todo el mundo Y ahora Más todavía Madre mía Que pesado Tú No sé que habrán hecho esto Que está guay Pero Para un rato No para qué le toca a todo el mundo Sinceramente Entre este El casco de obra Y el arma Y todo En fin Mi gente Haz aquí Este Alpha pack Este opening de Alpha pack Aquí los listillos No os preocupéis Porque a partir de X Lo habré silenciado todo y tal Y no habréis visto nada de eso Porque bueno Si quieren atención Pues que ya vayan a la circo ¿Vale? Y que se pongan allí Y que le echen moneditas Un placer Nos vemos En el siguiente video Adiós Decís ahí adiós y tal Porque tarda un segundillo Estoy esperando a que se despide la gente ¿Vale? Claro Es de mala educación no despedirse ¿Vale? Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!